C.D. De México, México, el presidente del Consejo Indígena Nacional, Fernando Martínez García Tepetecutli, llegó con el bastón de mando que en unas horas entregarán al ya presidente Andrés Manuel López Obrador, con casi cuatro horas de anticipación, el dirigente llegó a Palacio Nacional para afinar detalles con otros miembros de la comunidad. El bastón de mando, recordó, es un símbolo de reconocimiento por parte de pueblos originarios y denota poder. Llega líder indígena con bastón de mando para MLO. Foto, reforma el bastón de mando que llevaba en mano, fue elaborado con la cabeza y piel de una serpiente, también tiene plumas de aves, collares de diferentes piedras, los cuernos de un venado, adornos de jade tallado, amuletos, pelaje de conejo y la bandera de México. Martínez informó que con el bastón que se prevé sea entregado a las 4 y 30 de la tarde horas, el tabasqueño será reconocido por las 68 tribus existentes en el país, también llamadas naciones. Es un símbolo de lealtad y servicio. Hemos acordado entregarle el bastón de mando porque en verdad queremos que sea un presidente comprometido con el pueblo, con la gente, con los sectores más vulnerables, dijo en entrevista. En esta nota, AMLO presidente toma de protesta toma presidencial. ¡Gracias!